... Gonzalo, bueno, un día muy emotivo. Hoy se cumplen 41 años del hundimiento del crucero Ara General Belgrano, donde lamentablemente perdieron su vida más de 323 tripulantes y entre ellos soldados de nuestra ciudad y de la zona. Sí, así es. Sí, la mayoría de los soldados eran de la provincia de Santa Fe y muchos de nuestras regiones y de nuestra ciudad, lamentablemente. Y bueno, nosotros es un hecho que queremos conmemorar cada año. Tenemos un vínculo muy estrecho con los excombatientes de nuestra región, fundamentalmente. Junto a ellos construimos el Cenotafio, que está a mi espalda, que es un modo más de homenajearlos, de recordarlos y mantenerlos en nuestra memoria, que es lo mínimo indispensable que considero debemos hacer los argentinos en homenaje a estas personas que dieron su vida. Es ni más ni menos que prácticamente la mitad de todos los soldados caídos, los que fallecieron por el hundimiento del Ara Belgrano. Y bueno, estas reflexiones que hemos hecho muchas veces, personas tan jóvenes, dando la vida por toda la República, por razones hasta cuestionables, porque tal vez podría haberse intentado resolver por la vida diplomática y tantas otras cuestiones para decir al respecto. Y una cosa muy también seria y de la cual tenemos que hacernos cargo es de los tiempos de desmalvinización, es decir, ese lapso por el cual nosotros no le dimos el valor que le damos hoy en día a estos soldados, a estos excombatientes, a un héroe sin antecedente como es nuestro Owen Kripa, digo nuestro, y eso nos sucedió a nosotros mismos, ¿no? Porque también uno puede responsabilizar a los gobiernos, a quienes operativizaron esta desmalvinización, pero nosotros fuimos parte de eso, ¿no? Así que tenemos lo que nos resta de vida y de mandato, los que tenemos, estamos en la función pública como para tratar de revertir todo eso, ¿no? Muchas veces hablamos de Malvinas, de la gesta heroica de Malvinas, pero no siempre hablamos de la posguerra, ¿qué fue lo que pasó después, a 41 años? ¿Cómo sobreviven aquellos que tuvieron la posibilidad de pelear por defender nuestra soberanía? ¿Y cómo están actualmente, emocionalmente, económicamente? Sí, sí, todos afectados, de un modo u otro, todos muy afectados, algunos de ellos se quitaron la vida después de la guerra, a la mayoría les costó reinsertarse laboralmente, por eso digo, cuando uno lo reflexiona, dice, ¿qué hemos hecho, no? Porque todavía pareciera como que los castigamos por haber ido ahí a hacer semejante sacrificio, los que volvieron con vida, volvieron modificados, transformados, afectados psicológicamente, o con lesiones, con heridas, con amputaciones y demás, ¿no? Y encima nosotros en esos tiempos les dimos la espalda, pero bueno, acá estamos tratando de revertirlo, ¿no? Y siempre junto a ellos, los familiares de los caídos, las asociaciones, agrupaciones de excombatientes, de veteranos, que trabajan muy bien y que se ponen codo a codo con quienes estamos en la función pública para estas cuestiones, ¿no?